Música Finalizó el campeonato de circuito, turismo, competición y mundo tuerca al extraer lo sucedido en el autódromo La Chutana. Un confuso incidente, Verónica Pellón termina afuera de la pista. Música Jean-Paul Pellón está primero, seguido por Capamayán, Michiquen, Fuller y Richie. Música En la manga la gana Pellón, segundo Fuller y tercero Capamayán. Música Comienza la segunda manga y Verónica Pellón se pone en primer lugar. Música Espinosa supera Capamayán y está segundo. Música Chamorro es el líder en la TCLI, seguido por González y Reboredo. Música 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 Verónica Pellón soporta la presión de Fuller y Richie por el segundo lugar. Música Música Por otro lado Chamorro, muy cerca de ganar la segunda manga en la TCLI. Música 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 1.600, ganó Pérez, 2. Nieves y en la TCLI primero llegó Chamorro, 2. Revoredo y 3. Vértiz. Solucionados los problemas con la caja de cambios, Christian Kobachihawa, listo para la tercera manga. Salvador Ritchie tiene una buena partida y está primero. Y Banco se sale de la pista. Salud Ritchie tiene una buena partida. Espinoza pasa al primer lugar, segundo está Kobachihawa. Michael Espinoza está primero en la TCLI, seguido por Chamorro, Vértiz y Paredes. Salud Ritchie tiene una buena partida. La fecha la gana Ignacio Espinoza, segundo Christian Kobachihawa y tercero Christopher Fuller. En la TCLI, ganó Quique Nieves, segundo Gino Balarín. En la TCLI, el primer lugar fue para Luisa Morro, segundo Michael Espinoza y tercero Eduardo Vértiz. La TCLI. La TCLI. La TCLI. La TCLI. Cristian Kobachihawa logra el campeonato en la TC2000, Ike Pérez campeón en la TC1600, y Miguel Echi gana el campeonato en la TCLive. ¡Qué buena Cristian! ¡Qué buena, bien! La verdad, lo único que me queda es agradecer a toda la gente que me apoya, que confiaron en nosotros, agradecer a Onda del Perú por inmenso apoyo, agradecer a Pexa, agradecer a Olva Curier, agradecer a Llantas Yokohama, agradecer también a Kuruma Diesel por el apoyo de siempre, y fue Machan quien nos hizo incursionar en este deporte tan lindo, a Serdeña, a Don Lucho, a Lubricantes Motul, a Corporación Furukawa, de verdad, a toditos ellos, muchísimas gracias, muy agradecido, a toda la gente del equipo, a Takumi, a Bruno, a Titín, a Hernán, a Kichigay, a mi papá, que fue el promotor de todo esto cuando tenía 12 años, que más que todo creo que la clave del éxito este año ha sido el grupo de estrategas que tenemos en el equipo, también saludar a Gustavo, a Hiroshi, a Toshi, a la familia que me comprende tanto cuando llevo taza a Cardepo, a ti Nancy, desde que uso yo el automovilismo, desde que entré al automovilismo, desde ahí te he visto, desde ahí nos conocemos, que ya son, bueno, 13 años, de verdad, muchísimas gracias. ¡Gracias!